probar cosas en mis uñas, mis uñas dijeron, no más, o sea, hasta aquí llegaste tú. Déjenme decirles que esto es lo más lujoso que yo me he hecho, literal me pusieron chocolate en las uñas. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, les cuento que después de haber ido a hacerme las uñas con la Nail Artist de Cardi B, uñas barato versus caro, mejor dicho, después de probar y probar cosas en mis uñas, mis uñas dijeron, no más, o sea, hasta aquí llegaste tú. Ya por favor, calma, una pausa, necesitamos como algún tipo de recuperación, algún tipo de terapia como para empezar desde cero. Entonces puse a buscar terapias, algún tipo de servicio de recuperación y encontré un lugar en donde ofrecían como un spa enfocado literal en uñas y en manos. O sea, no cualquier spa de uñas como donde uno pueda ir a que se las arregle, no, era literal un lugar donde tienen muchos, muchos servicios como para recuperar las manos, recuperar las uñas. Entonces yo llamé para preguntarles pues bien cómo funcionaba, qué me recomendaban. Ellos me dijeron que debía ir hasta allá para que las expertas miraran mis uñas y me dijeran, a ver, pues como cuál era el paso de guir, porque a veces las uñas pueden estar mal, pero no tan mal, o a veces las uñas pueden estar mal, pero muy mal. Entonces cuando yo llegué allá me ofrecieron pues mil servicios, yo dije háganmelo todito, porque obviamente quería compartir como toda esta experiencia con ustedes, traerlos a ustedes conmigo para que veamos qué tal es, si vale la pena o no. Todo, todo, absolutamente todo. Así que si esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos, o sea, aún no te has suscrito, en la parte de abajo se puede encontrar un botón, es completamente gratis, así te puedes unir a esta familia para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo. Y sí, empecemos entonces. Bueno, como ustedes saben, o si esta es la primera vez que están viendo uno de mis videos, entonces pues no saben, así que les voy a contar. Yo hace una semana fui a hacerme las uñas de Billie Eilish, barato versus caro, y antes de eso, como les había mencionado al principio del video, he ido a hacerme todo tipo de cosas raras en las uñas, entonces no me las he estado cuidando muy bien, o sea, he ido a buenos lugares, pero muy seguidos a hacerme cosas muy diferentes, entonces obviamente mis uñas estaban como muy débiles, y como en el último video fui a hacerme algo barato versus caro, en una mano me hice una cosa y en la otra me hice otra, entonces las dos manos estaban muy diferentes, había una mano que estaba peor que la otra. Entonces yo llegué al lugar y me dijeron que para poder empezar a recuperar mis uñas tenían que retirar todo, todo el acrílico que traía puesto, así que en la mano que todavía tenía acrílico me lo empezaron a quitar con la máquina pulidora, sí, pues la máquina que hace como... Desde que yo llegué, ellos me advirtieron que ellos se enfocaban mucho, mucho en el cuidado y en la recuperación de uñas, y yo supe que esta experiencia iba a ser como muy diferente, porque yo llegué, prácticamente me acostaron como en una silla, silla cama, y yo estaba pues así súper cómoda, esperando a ver entonces cómo iban a recuperar mis uñitas. Aquí lo que hicieron típico para retirar el acrílico fue envolver con aluminio algodón que estaba humedecido en acetona y me dejaron ahí los dedos un rato. Después pasaron a raspar el acrílico como con el típico instrumento que usan para hacer eso, pues no sé si rasparse a la palabra adecuada, pero sí, como que pasan como a retirarlo y hacerle como fuerza, y aquí usaron una técnica súper bien, o sea, todo estaba perfecto, pero con mis uñas yo les dije que estaban tan, tan débiles. Esta parte fue muy dolorosa, o sea, en serio, me dolía muchísimo que me tocaran la uña y como para retirarlo tienen que hacer un poquito de fuerza. Yo no aguantaba, pues yo no aguantaba. Después pasaron a limarme la uña por encima como para retirar cualquier tipo de residuo que quedara ahí. No, 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 no. O sea, de verdad, yo no aguantaba, pues el dolor era impresionante. Ustedes deben empezar que estoy exagerando, pero es que en serio, me dolía muchísimo. Incluso cuando me empezaron a limar la uña normal para darle forma, me dolía. Lo siguiente que hicieron fue a picar un aceite para hidratar la cutícula, chan. Y después trajeron como un plato con agua súper caliente y pusieron una bomba que como que se empezó a deshacer ahí. Pues eso fue como todo exótico. Me dijeron que este era el primer paso para empezar entonces como con el spa enfocado en las manos. Y cuando les digo spa enfocado en las manos, o sea, fue toda una experiencia de spa, pero en las manos. Ya van a ver, ya van a ver que fue súper guau. Cuando yo fui a que me miraran las uñas, a mí ya medio me habían explicado qué era lo que íbamos a hacer. Pero de todas maneras, pues, me habían descrito un procedimiento larguísimo. Entonces, créanme que esto era también súper nuevo para mí, porque a mí nunca me habían hecho nada como enfocado en las uñas. Entonces, bueno, me hicieron dejar las manos ahí como 10 minutos. Pasaron 10 minutos y empezaron a empujarme la cutícula hacia atrás. No les quiero decir que fue algo doloroso porque no me quiero quejar más, pero fue algo doloroso. Y como les digo, no fue algo doloroso porque ellos no usaron la técnica adecuada. Incluso, pues, este es un lugar especializado en reparar uñas y todo eso. Sino que como yo venía con las uñas tan débiles, todo me dolía. Aquí pasamos entonces a retirar todos los cueritos, todas las cositas. Lo siguiente que hicieron fue aplicar un poco de aceite hidratante en la cutícula. Y aquí pasaron a hacerme una exfoliación. Me ofrecieron como mil sabores. Yo elegí coco, bueno, normal. Eso me hicieron masajito y todo. Y ya después, con ayuda de un recipiente de agua, me lavaron las manos y las uñas súper bien con ayuda de un cepillito. Ya después, para proteger las uñas, me pusieron una base. Y tomaron una mascarilla especial de chocolate que se encarga de hidratar y fortalecer las uñas. Y me la aplicaron, pues, en las manos. Todo súper bien. Eso olía, como ustedes no se imaginan. Pues, es que era chocolate. Literal, me pusieron chocolate en las uñas. Entonces, obviamente, me ganó la curiosidad. Yo necesitaba saber eso como sabía también. Pero no sabía tan bueno como olía. Después, tomaron como un plástico y me envolvieron las manos y me las pusieron adentro de unos guantes térmicos. Me explicaron que esto lo hacían para que el producto se absorbiera súper, súper bien. Entonces, ya después como de 10 minutos, me los quitaron y empezaron a limpiarme las manos. El siguiente paso de esta súper terapia, recuperación, fue la veloterapia. Entonces, tomaron una vela y pusieron la parafina caliente en mis manos. Esto lo masajeron, pues, súper bien. Y una vez más me envolvieron las manos en el papel y me pusieron los guantes térmicos como por 10 minutos. Ya cuando acabamos esto también, pues, me lo limpiaron, todo bien. Y ya para la última parte de esta terapia, yo diría que esta fue como mi parte favorita. Me pusieron alcohol en las manos y me hicieron sumergirlas en un tipo de parafina que estaba muy, 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 muy caliente. Las metí, las saqué, las metí, las saqué, así varias veces. Y cuando está parafina, no recuerdo muy bien si es una parafina. Yo creo que es parafina, pero no estoy muy segura. Como que cuando este ingrediente se seca, se pone como si fueran unos guantes. Entonces, ya lo retiraron súper bien, todo entero, súper fácil. Pues, no fue necesario como poner agua ni nada de eso. Aquí pueden explicarme entonces que la mejor alternativa para cuidar mis uñas iba a ser aplicar esmalte semipermanente. Porque es que mis uñas están muy débiles. No es noticia nueva, ya ustedes saben y se los he dicho mil veces en todo el video. Y si las dejábamos sin nada, 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 pues se me iban a quebrar todas. Porque en serio, ya incluso, por aquí les voy a mostrar una foto, yo llevaba dos uñas que estaban partidas desde abajo. Entonces, o sea, si las dejábamos sin nada, me iba a seguir pasando eso. Así que me dijeron que lo importante en este momento era descansar del acrílico. Y me pasaron una carta donde tenían las mil opciones de colores. Ya después, para proteger las manos de la luz que usan cuando pintan las uñas, me pusieron unos guantes que he notado que no ponen en casi lugares. O sea, en serio, yo podría decir que he ido a más de 20 lugares y este creo que es como el segundo lugar en el que me han puesto guantes. Esto me parece súper importante porque de verdad, o sea, hay que cuidar las manos de esa luz ultravioleta que le ponen a uno para sellar el esmalte. Entonces, sí, eso me pareció buenísimo. Ya después, para proteger las uñas, me aplicaron una base. Aquí pueden ver que mis uñas se veían súper rojas. Me explicaron que esto era por lo débiles que estaban, o sea, que literal la uña por dentro está supremamente apurreada. Pero bueno, como les digo, en este lugar estaban súper preocupados por cuidar mis uñas, entonces aquí me aplicaron otra capa para proteger las uñas. Y ya, me hicieron meter la mano a la luz. Entonces me empezaron a pintar normal. Aquí pueden ver que yo elegí un tono muy suave, un tono clarito, un tono que me transmite, me transmite como uñas recuperadas, ¿sí me entienden? Y cuando terminaron de pintarlas, otra vez a la luz. En total, me pusieron como dos capas. Y ya cuando terminaron de pintar las uñas, justo cuando pensé que no podían hacerle nada más a mis manos, que ya le habían hecho absolutamente todo, empezó a sonar una música así toda dramática, duro en todo el lugar. Pero para decir, una música dramática como relajante, ¿me entienden? Como una música, sí, relajante es la palabra. Así súper duro y sacaron un aceite y empezaron a hacerme pues un masaje enfocado en los dedos. Y ya con eso entonces terminaron. En total nos demoramos como tres horas y ha sido súper raro porque yo hace muchísimo tiempo no tenía las uñas así de corticas y sin nada de acrílico. Yo llevo haciéndome acrílico en las uñas más de un año, ¿sí? Más o menos un año, un año y tres, cuatro meses. Entonces, pues sí, ha sido muchísimo tiempo. Déjenme decirles que esto es lo más lujoso que yo me he hecho. Y no digo lujoso por el precio, sino como por lo consentida que me sentí. O bueno, lo consentido es que se sintieron mis uñas porque de verdad cuidaron muchísimo las uñas. Fue algo como muy, ¿sí me entienden? Como que, a ver, vamos a ayudarlas a salir adelante de esta tapa tan dura. Toda esta terapia de recuperación tuvo un costo de 130 mil pesos colombianos que son aproximadamente 38 dólares. Yo les dejo la presión dólares para que ustedes lo puedan convertir a la moneda de su país. Y me cuenten en los comentarios qué les parece, si les parece costoso, si les parece que valió o no la pena. Yo no sé, cuéntenme todo, todo en los comentarios. Si quieren seguir todo el proceso de mis uñas, que les vaya contando a ver qué tal están, si están fuertes o no, qué me voy a hacer después de esto, porque ya empezamos como desde cero con las uñas, vayan a seguirme en Instagram y déjenme un comentario en la última foto que subí para yo saber que vienen de acá y que van a estar pues súper pendientes de todo. Yo voy a estar siguiendo, respondiéndoles y escribiéndoles a muchos de ustedes. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si fue así, recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo les like a sus fotos o sus tweets, lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Así vamos a poder conectar y conocernos mucho más. Y ustedes y yo nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!